Un montón, que nos ha hecho bailar durante los años, y están aquí con nosotros, un aplauso para Hewie Tumpo. ¡Heewie! ¡Bienvenido! Muy buenos días, toda la gente en la casa, escuchando a nosotros, tomamos un café por mi parte. Porque, Dios mío, después de tres vuelos ayer... God damn, man, it was rough, man. ¿Hiciste cuánto, cuánto, hace cuánto saliste? ¿A las 10 de la noche del día? A las 10 y media de la noche de Los Ángeles, porque estoy radicando en Los Ángeles casi como llegando a 11 años. Y, ¿sabes lo que me fallé? Cuando lleguemos a Panamá... ¿Cuál fue Costa Rica? Panamá, Costa Rica. Hermano, yo bajé del avión pensando que eso era Honduras, ¿me entiendes? I got off with my stuff, and me llevo a Duan, y ellos me miran como yo soy un loco, ¿me entiendes? Y yo decía, todavía todo en tránsito, hermano, I'm going to Honduras. Y yo, like, este es Costa Rica. ¡Pura vía, pura vía! ¡Pura vía, pura vía! ¡Pura vía, Honduras! Eso tuve que hacer, corriendo, detrás. Yo entré en el avión de nuevo, y toqué la mochila, un poquito de... You know, I'm tired already. Ya estaba cansado, y yo vejo a Mani Rose, y he's like, Yo, I got off the plane, you know? And he's like, ¡Ajá! So, olvídalo, olvídalo. Que por cierto, se hace acompañar de otros muy conocidos para gente que escucha la radio. Sí, para todos los oyentes, y yo les quería comentar eso, por ahí lo hice a través de las redes. Es especial, ¿no? Uno, uno de los productores que ha sido leyenda en el género urbano, que es Marioso, que ha trabajado cualquier cantidad de éxito que usted ha escuchado. ¡No, no, 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 no! Y lo, ah, olvídate, ha manejado, bueno, creo que este es el... ¿Cuánto dijo Marioso manejaste de Wisin y Yandel? Dale, mete mano. ¡Aplausos para Marioso! ¡Marioso! ¡Marioso! Te estoy hablando que es de la misma camada de DJ Nelson, ¿no? O sea, estás hablando que tiene años en este género. Sí, no, no, eh... ¿El mismo? ¿Cómo lo conocemos? Bueno, la historia de verdad fue que... ¿Dónde está? Yo tenía como 19, 20 años, y yo iba a empezar a trabajar para el juego de Sergio George. Y toqué el timbre, y quien me contestó en el timbre fue este. ¡Aplausos! 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 Yo conocí a Yui, en ese mismo momento, Yui fue el que me abrió la puerta. Y ahí seguimos trabajando juntos por muchos años, y después... Yo empecé a trabajar con mucha gente en la música urbana, y ahí eventualmente conocí a Nelson. Entonces me invitó a ir para Puerto Rico. Fui para Puerto Rico dentro de un año. Estaba trabajando yo con Wissi Anderra, con Nettie, con Diego, y Abre todo el Hero, y... Muchachos, yo me conto estos discos hechos con Wissi Anderra, con Wissi Anderra. No, claro, no me hagas que te... Esa canción sonó mucho aquí cuando salió Flow en la discoteca. Y eso le estaba comentando a Marioso, que fue un disco completo. Y escuchar a Huey haciendo músico... Y la voz melodiosa de Huey, y combinarla con... Claro, claro, claro. Es que cuando yo escuché esa canción, yo le dije a Nelson, mira, esto sería un juego. Sí, sí, sí. Y yo le dije, esto sería un juego, pero... Vamos a buscar a... A Wissi Anderra, que nos hace la guitarra de... Después de Baceta, en Puerto Rico, sentamos un disco y lo grabamos. Y después del próximo disco, era siete años. Y se supone que se brincaba ahí, de la guerra con Jolly Randy. ¿Qué pasa? Ya Jolly Randy estaba muy tumbando, y ahí se nos entregaron una canción, y después vino... Después vino de la guerra, te digo, el tío, yo lo hago, y brincó... Y se fue así. Esa fue la última canción en la que se terminó para el disco de Prodicoteca. No me recuerdo, pero nosotros nos merecemos tres días corridos para terminar el disco. Ahora ponete el Sexy Movimiento para que escuches esa vocecita de los extraterrestres. Ya me contaron la historia de cómo fue ese concepto de los extraterrestres. Mira, lo que sucedió fue que estamos trabajando... No fue en Sexy Movimiento, fue en otra canción. Y W dice, los extraterrestres, para W entra en la escuja y dice, Mira, Mario, arreglame la voz mía, porque suena... Yo estaba con el cochillón ese día, para que suene más grueso, tú sabes. ¿Por qué? Y está la casualidad. En la industria. Un... una... un... Hace un mes antes, yo estaba en el estudio, yo fui para el cine para ver la película, lo transformé, lo transformé. Y yo, como cuando vi la película, le dije, Ah, chacho, yo sé cómo ellos hacen ese efecto. Tú sabes, con la voz del... Exacto, yo sé cómo ellos hacen ese efecto. Y después cuando W me dicen eso, un mes de... Porque eso no tiene que ser solamente sinónimo a un ratero. Lo que pasó en las ochentas, en las... El fin de setenta, ochenta, el crecimiento de Hip Hop American, Black Music Hip Hop, empezó ahí, en su cosa, pero era tan potente que la otra persona de otras generaciones, de otras culturas, entró con su propia influencia de eso. Y había... Ok, esto es de calle, esto es de calle de doratero, pero también creció un... 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 a branch, que era de los cantantes, de... 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 Algunos músicos de jazz que querían hacer su propia cosa, ¿me entiendes? Y eso es la cosa, de crecerlo, porque... Hay... tú sabes que algunas personas dicen, Ah, esto es paete, este es paete. Mira, mira, nunca olvides cuando tú sentías de quince años, cuando tú eras de quince años, esa energía pura, que le encante en la música, lo que es buena es buena, lo que es buena es buena, y acepta, y abraza. That's the way I feel about it. Eso realmente está pasando ahora con el género urbano, igual era para un grupo de gente ahora el género urbano y el nuevo pop. O sea, y va a pasar, es tan potente, despacito y va a pasar. Algo que me había dicho Marioso ayer, que es la verdad, que ahora el pop es el... No, no, hay una diferencia. Hay poca... Hay generaciones. La música es como la música más popular. O sea, el mismo se aliviar a base del pop es el pop. Sí, 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 pop es urbano. O sea, ese es el pop es urbano. Pero por eso, la mayoría de artistas urbanos, lo que veo es que están probando otras cosas. Otros ritmos, como el trap. Sí, 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 claro. O sea, el trap se ha convertido en la música así como la más calle, no era como el reggaetón de ahora. A veces en la calle es el trap. Sí, sí, sí. Que ya el reggaetón es un poquito más pop, pero imagínense cuántos artistas latinoamericanos, México murió con su pop. Sí. Tuvieron que hacer reggaetón, tuvieron que juntarse. Pasó en Colombia con muchos artistas de vallenato, como Carlos Vives, que creo que es como el Fénix, igual que Nicky Jan, que resolvió la ceniza. Y eso es lo que está pasando ahora. Yo pienso que es positivo cuando los artistas de pop están influidos por el sonido de la calle. Y el reggaetón, ¿qué te hace? Te veo un súper felito, pero... Sí, hace para el canal, ¿verdad? Igualmente porque con ellos ya. Les voy a ir preguntando en el carro. Está bien, está bien. No se les olvide. Una picandía fe. ¿Es cierto que quieren que ir al canal? Sí, 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 adelante. La presentación que viene este sábado, le vamos a ofrecer música, energía, nastorgia. Hay bebidas ahí también, mi dama. It's your time. Salgan, salgan, salgan todos y ven lo que tenemos ahí. Esperamos ustedes. Todo el mundo, Leo. René Velasco, Hugo y Dobro, lo cogemos mañana todo con la cura. Mundo Ticket, Mundo Ticket, Muelas Cascadas, también en Muel Multiplaza. Ahí están a la venda las entradas. Las puertas se abren a las 6 de la tarde mañana en el estacionamiento de Hotel Clarence, así que los esperamos. Y teníamos que las policías se cerran. Exactamente. Y con la policía también va a bailar, mañana no se cierran. Sí, sí, excelente. Vaya, Ticket, Muelas Cascadas. ¡Fuertar día! No se lo vayan a perder. Saludos para todos los amigos que están en las redes sociales de la Rompebocina, de verdad. Gracias, gracias. Y, bueno, vámonos con más música, mi buen amigo Andy. Ya saben, 6 de la tarde se abren las puertas, Muelas Cascadas y Muel Multiplaza. Gracias, mi rey. Gracias, hermano.